A finales de la apertura 2001, Martín de Michelis hizo su presentación en el equipo dirigido por Ramón Díaz en el conjunto millonario de Núñez, actuaba como lateral derecho en su primer partido pero después iría al medio de la cancha a jugar como volante central en esa posición lo utilizaba el pelado, aunque también a veces lo hacía como stopper contra Estudiantes de la Plata en el clausura del 2002, mete un gol en contra Martín de Michelis antes de anotar alguno a favor, y en ese mismo campeonato clausura del 2002 termina ocupando el arco en el partido contra Racing tras la expulsión de Ángel David Comiso sin dudas puede decir que del medio campo para atrás jugó en todas las posiciones porque hasta en el arco del equipo millonario tuvo que defenderlo en aquel partido contra Racing justo cuando fue al arco, la pelota no pasó en el tiro libre del Akademe llevó el famoso gol de Pipino Cuevas que le terminó dando una estrella más al equipo de Núñez que de esta forma se coronaba campeón del clausura 2002 el día del festejo contra Argentinos Juniors de Michelis ingresó por Ricardo Rojas para jugar como stopper como estábamos marcando, de esta forma conseguía su primer título quizás en su primer torneo con el equipo profesional de Núñez a la hora del festejo en la última fecha contra Central recordemos lo que sucedía en Arroyito, todos los jugadores de River a modo de festejo con Ramón en su último partido dirigiendo al millonario estaban con la cabeza teñida, el rubio platinado terminó eligiendo Martín de Michelis ya con la llegada de Manuel Pellegrini se calzó la número 6 no se la sacó más en su carrera y de esta forma en la apertura 2002 conseguía su primer tanto con la camiseta del equipo millonario frente a Rosario Central en el triunfo de River en aquel torneo contra el equipo Rosarino, demostraba que en el juego aéreo iba a ganar constantemente a lo largo de toda su carrera Martín de Michelis que en la Libertadores del 2003 convierte su segundo gol y su último tanto con la camiseta del equipo de Núñez frente al Corinthians por la Copa Libertadores en una gran victoria de River como visitante aunque luego frente a la América de Cali el millonario sería eliminado en un partido donde hubo muchísimos incidentes como vamos a ver ahora todo no terminó bien de Michelis, Ameli y Bulhubasic los últimos 3 del fondo de River no tuvieron una buena actuación y el América terminaba eliminando al equipo millonario que sin embargo lideraba el torneo clausura que se lo iba a terminar llevando en cancha de Olimpo de Bahía Blanca para aquel entonces Constanzo ya ocupaba el arco millonario la tranquilidad de Michelis que ya se hacía un lugar y que ya era confirmada su venta al Bayern Múnich alemán por eso tras apenas 2 años en la primera de River se iba del equipo millonario su despedida fue frente a Racing y muy emotiva con la vuelta olímpica de sus compañeros por última vez por lo menos en esta etapa en esta etapa de River por última vez vas a agarrar ese túnel y te vas a ir para el vestuario ¿qué sensación? no, la sensación de nostalgia de tener que despedirme de toda esta gente del estadio Shell y bueno, de este magnífico grupo Martín, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza de este poco tiempo pero en donde has conseguido tantas cosas en la primera de River? no, más que nada en el inicio de mi carrera el sacrificio que hizo mi familia para poder sustituirme o apoyarme cuando las cosas costaban mucho entonces eso, eso más que nada ¿y qué esperás de tu futuro? no, bueno, espero rendir al máximo para dejar bien parado representado a River y bueno, por un deseo de superación a lo personal también y te llevas este recuerdo en el corazón sí, esto es magnífico quizás soñaba con irme campeón pero no cabía en mi cabeza tanta imaginación para el reconocimiento de la gente cuando me tuve que ir cuando le tocó llegar al Bayern sorprendido en su primera conferencia apareció hablando del Anemán había tomado clases y llegó para jugar como volante central Martín de Michelis que anotaba un gol en su primera temporada de esa forma jugando como mediocampista central acá lo vemos robando la pelota compartía el centro nada más y nada menos que con Michael Ballack el ídolo del fútbol alemán la gran figura del fútbol bávaro que encontraba un socio perfecto para la recuperación él se encargaba del juego en Martín de Michelis que también era compañero de Roque Santa Cruz el paraguayo que acá lo vemos lo habilita los goles importantes empezaron a llegar demostrando su peso ofensivo contra la Juventus en la Champions anota frente al equipo de Turín mostrando una de sus mejores virtudes el cabezazo la facilidad para ganar en el área de enfrente por eso es una gran arma para el equipo de Diego Armando Maradona a la hora de pensar en la pelota parada tiene a De Michelis como principal receptor jugando en el Bayern Múnich continuó como volante central durante muchísimo tiempo en el equipo alemán pero de a poco fue llegando a la saga ¿qué pasaba? necesitaba continuidad en ese puesto para ganarse un lugar en la selección argentina e incluso aceptaba ser suplente para terminar de ganarse su lugar en la saga más de 200 partidos disputados con la camiseta más importante del fútbol alemán 12 goles convertidos con el Bayern y 7 títulos ganados para Martín De Michelis que quizás ya es un símbolo del equipo de Múnich y en esta temporada la verdad consiguió todo con ese equipo alemán ganó la copa ganó la liga pero claro tuvo su traspié en la Champions League donde perdió frente al Inter de Diego Milito quien realmente estuvo incontenible en la final disputada en Madrid seguimos viendo a De Michelis con la camiseta del Bayern un jugador de mucha personalidad que ya se ganó un nombre y un respeto en el fútbol alemán como acá estamos viendo ya tiene su carrera hecha en ese país difícil que deje al equipo alemán donde en esta temporada como marcábamos ganó la copa y la liga pero claro quedó el sin sabor y la liga y la liga y la liga